Pero un poco más adelante es Lionel Messi, que le dio positivo de coronavirus, que se tiene que ir en Rosario para hacer el aislamiento y después volver a París, a Francia para comenzar los entrenamientos con el PSG. Todo esto ocurrió después de esta fiesta, recuerden ustedes, el domingo pasado, o sea, no ayer sino el otro domingo. Pero no creo que se haya contagiado, ahí le hubiesen dado antes los síntomas. Bueno, sí, Jorge. Me pareció que es después de eso, porque eso fue el otro sábado, le tendría que haber dado para jueves, digamos. Es que no sabemos de cuándo le dio el positivo, conocemos la noticia cuando se dio, pero no desde cuándo tiene el positivo. Bueno, lo cierto es que Lionel Messi después de la fiesta tuvo que pasar año nuevo aislado con la familia, hizo una publicación en sus redes sociales contando y hablando un poco de lo que le estaba pasando. Dice, solo puedo dar gracias por todo lo que me tocó vivir en este 2021, más aún cuando mucha gente la pasó realmente mal por la culpa de este virus de M que nunca se termina. Ojalá 2022 traiga mucha salud, que es lo que deseo a todos para el nuevo año. Abrazo a todos. Bueno, yo deseo que se ponga a entrenar de una santa vez que este año hay mundial. Sí, no, no, bueno, después el coronavirus, porque viene muy relajado el asunto, viene de Messi entrenó, me acuerdo cuando jugaba Riquelme, todas las novedades de los entrenamientos de Boca era Riquelme entrenó diferenciado, Riquelme entrenó diferenciado. Arrancaba la pretemporada y Riquelme algún problema que tenía. Sí, siempre tenía algún problema en la pretemporada, no la podía hacer del todo, bueno. Bueno, lo veo a Messi, viene medio relax con ese tema. Y justo le vino el coronavirus ahora. Y ahora en sí le viene el coronavirus. Un poquito más. A ver qué decía el técnico del PSG, lo escuchamos. Leo Messi está en contacto constante con nuestros servicios médicos y cuando dé negativo viajará para aquí, para Francia. Hasta este momento no sabemos más que eso. Hasta que no dé negativo en Argentina no podrá viajar a Francia, o sea que estamos esperando eso, lo que certifique, el test que certifique que puede viajar. En el momento que pueda viajar después veremos las condiciones para jugar o no. Vieron que siempre hay algo o alguien al que le estamos encontrando la culpa o responsabilizando por algo que le pasa a otra persona. Bueno, en este caso, muchos fanáticos apuntaron al DJ Fer Palacios, que fue el que supuestamente lo contagió a Lionel Messi por una foto en la que estuvieron juntos. Y él había dicho que en otra fiesta en la que estuvieron hubo muchos contagios. Bueno, apuntaron a él y el propio Palacios, el DJ, tuvo que salir a defenderse en redes sociales. ¿Cómo andan? Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes, estoy en tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de COVID y lo relacionan con que, bueno, yo lo contagié, me han llegado a poner asesino por los mensajes. Tengo un montón de mensajes privados, tipo, muy mala onda. Pero bueno, en fin, ayer yo me había hecho un estudio porque mañana tengo que viajar a Uruguay y no tengo COVID, ahora se los muestro. Así que a todos los que me tiran las malas, un beso. Ahí está el...